Rebanado de Manolo Rebanado de Manolo, uno de Rivas y otro de Torrejón contra Jaime y Rufino de Torrejón, mucha falta en el marcador ¡Qué buena esa doble de Manolo delantero! Los Manolo están en cabeza, 14-12, el árbitro y en la sombra, contando los tantos impresionantemente bien ¿Sabe qué picó? 16-12 Voy a coger una ventaja de... ¡Bien! La devuelve sin... Manolo, el rey de la muñeca, miren como la saca, se le fue alta... ¡Bien! ¡13-17! ¡Bien! 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 Está el árbitro comentando, qué gracioso. Doble pared, ya llega Jaime. Qué bien llegado, qué bien matado la bola, impresionante. Ahí está, no lo voy a colocar en la rodada. Llega a la levantada, la pone muy bien hacia pared, se puede complicar bien, lo hace con el zanguero. Se juega en pasillo, está bien colocado Jaime. Está muy interesante también este partido, están jugando partidos de mucho nivel, estos veteranos. Ahí está, ese bote pronto de nada lo derriba. Qué doble atención, llega bien Jaime, pero no llega. El bote es nació de bola. 19-13, está saltando la sorpresa. Ha quedado para la posteridad, el bote arriba. Un ancho de maloro muy corto, como ha ajustado ahí Jaime. Pica. Mejor. Gracias. 20-15.